Nunca vi nada igual Nunca podré escapar Colgado de una luna en medio de la calle Volveré a empezar Perderé en tu piel Luchando por seguir allí Admitiré entre dientes Que por cada enigma voy a enloquecer Aunque perdí la cuenta de las horas extras Que pasé perdiéndote Aunque te hagas la experta De las horas muertas Tengo que decir al fin Que tú ganaste En el juego y el desastre Tú me ganaste Y en mitad del cataclismo Me dejaste en el abismo Y me ganaste Hoy quiero hacerlo bien Sin miedo a desaparecer Detrás de las colinas O entre bambalinas Y seguir en pie No pude responder Desalinear otra verdad Cuando los barcos zarpen Y el olvido chile Y el olvido chile Tú estarás aquí Que perdí la cuenta de las horas extras Que pasé perdiéndote Que pasé perdiéndote Aunque te hagas la experta De las horas extras Tengo que decir al fin Tengo que decir al fin ¿Cuándo ya? Cuando ya daba lo mismo En el tiempo y en el viento Que me queda hasta olvidarte En la estela de promesas Que dejaste al alejarte Me ganaste 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 Gracias por ver el video